Vamos yo, Obregón, Obregón, por cilindres iguas, Néstor Marujo, Instrumento Marujo, en el Dómalo de Infantas, Gregorio Castillo Carranza, Huanchac Bamba, Ollas Industriales Liderzac, Percy Lorenzo, Martín Zag, Milton Sánchez, Comercial Chelita, 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 Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, Esta vida que yo llevo ya no es vida, Esta vida que yo llevo ya no es vida, Submergido en la bebida sufro por quererme tanto, Submergido en la bebida sufro por amarte tanto, Submergido en la bebida sufro por amarte tanto, Ya no siento la dulzura de tu rato, Ya no siento la ternura de tu rato, Solo siento las caricias sin un vaso de cerveza, Solo siento las caricias sin un vaso de cerveza, sin un vaso de cerveza, Ay corazón, 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 Esta vida que yo llevo ya no es vida, Esta vida que yo llevo ya no es vida, Esta vida que yo llevo ya no es vida, Esa vida que yo llevo ya me sigo Sumergido y abrilita sufro por quererte tanto Sumergido y abrilita sufro por amarte tanto Sufro por quererte tanto La vida que llevo, la vida que pasó no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida La vida que llevo, la vida que pasó no se llama vida Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida ¡Vamos! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chelita del folclor! ¡Para bailar, para gozar! ¡Maldita doni, Guillermo! ¡Pásame la chela, pásame la chela! ¡Vamos, Miguel! ¡Pásame ese vaso, Maldita doni, Guillermo! ¡Ese violín, ese violín! ¡Dos pasitos, dos pasitos! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Una vueltecita! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Flormila, la chelita, la chelita y Flormila para ti ¡Goyángela mío! ¡Seguimos! Amigo mío, quiero confesarte ¡A ver, a ver, a ver! Amigo mío, dime Quiero confesarte Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy ilusionada precisamente de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy ilusionada precisamente de ti Estoy enamorada, enamorada de ti ¡Hala! Yo sé cómo Te quiero, te quiero, te quiero de verdad Sé que te amo, te amo de corazón ¡No, no, no! Amiga, amiga Sé que te quiero, te quiero de verdad ¡Eso! Sé que te amo, te amo de corazón, te amo de verdad ¡Qué suerte tengo, qué suerte tengo! Unita más ¡Una más, chicos, una más! Julián Bellido, envídiame, envídiame ¿Con quién se queda? ¿Con quién se queda usted? ¿Con Angelita o conmigo? A ver Decídete de una vez, por favor Yo creo que con las dos ¡Ay, corazón, corazón, corazón! ¡Ay, corazón para todas! ¿Por qué me enamoré de ti, Jermito Ponce? Julián Bellido ¿Qué pasa con mi corazón, ah? Quiere una, quiere otra No sé con qué permanecer Salucha, salucha ¡Salucha un pedaño! ¡Hala, amiga! Amiga, amiga Dime, amiga Quiero confiarme ¿Cómo? Amiga, amiga ¿Cómo estás, amiguita? Quiero confiarme ¡Confiesate! Estoy enamorada, enamorada de ti ¡Ay, allá! ¡Vaya! Estoy ilusionada Estoy enamorada, precisamente de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy ilusionada, precisamente de ti ¡Echala! Estoy enamorada, estoy muy locamente de ti Iluzionada, enamorada de ti Iluzionada, enamorada de ti ¡Enamorada de ti! Iluzionada de ti ¡Azul, romero, de verte libre para siempre! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vámonos a donde quieras, Flormila! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, charitos! ¡Arriba la palito! Chelita, 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 Chelita Y Flormila, y Flormila Como bailan, como gozan, como se vacilan ¡Azul, amiguitos! ¡Azul, amiguitos! ¡Písalo, písalo, písalo, písalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Magnidoso, caprichoso, así como quieres te quiero Orgulloso, mentiroso, así como quieres te amo ¡Arriba la palito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vanigoso, caprichoso, así como quieres te quiero! ¡Orgulloso, vanigoso, así como quieres te amo! ¡Arriba, Flormila! Orgulloso, bandidoso, así como tú eres peguero Orgulloso, bandidoso, así como eres peguero Ahí está Julián Jaramillo Pa' Miguel, ese violín Bailar de costadito yo te enseñé Bailar agarradito yo te enseñé Bailar de costadito yo te enseñé Bailar agarradito yo te enseñé ¡A eso! ¡Esa vuelvecita! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Tú también? ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Chelita, chelita, chelita, chelita! ¡Eso! ¡Chelita, chelita, chelita! ¡Qué bonito concierto, ah! ¡Eso!